Para que una plataforma virtual de aprendizaje pueda considerarse como tal, es decir, como una plataforma virtual de aprendizaje, debe cumplir su función y debe poseer al menos las tres características que voy a mencionar en este momento. Primero, estar en red. ¿A qué se refiere estar en red? Que en todo momento las actividades que se van a desarrollar se puedan consultar con base en internet. O sea, si tú tienes una aplicación en la cual puedes manejar tus actividades, pero no es indispensable el internet, entonces no estamos hablando de una plataforma virtual educativa. La plataforma virtual educativa pues realmente funciona en un ambiente de tipo cliente servidor, en la que tú, en tu aplicación que tienes en el dispositivo, ya sea tu teléfono o tu computadora, pues funciona como un cliente. Aquí tenemos esta imagen representativa en la que estamos viendo, por ejemplo, el desarrollo de un curso, de una forma muy simplificada, pero que realmente no está en tu dispositivo, sino que está en el servidor. Está en un equipo de computador está en un equipo de computador, donde está alojado el sistema, y lo único que hacemos nosotros es consumir los servicios que nos proporciona. De la misma manera funciona en modo, Classroom, Blackboard y Teams. Eso quiere decir que desde cualquier dispositivo compatible que tú accedas a este recurso, pues vas a poder consultar la información que has subido, la que has trabajado, y que pues vas a, digamos, a tener disponible en cualquier momento, siempre y cuando tengas conexión a internet. La siguiente característica es que esta información va a llegar al usuario final mediante un dispositivo. Entonces, estamos hablando de la compatibilidad que hay con los dispositivos con conexión a internet. Por ejemplo, Teams tiene, pues tiene compatibilidad con la mayoría de los dispositivos desde laptops, computadoras de escritorio, que realmente también es una computadora, teléfonos móviles, tablets, cualquier dispositivo que incluso tenga un navegador web. Ahí puedes ejecutar Microsoft Teams. En el caso de Blackboard, tiene su aplicación móvil y tiene la aplicación que la puedes ejecutar desde el navegador. Moodle, en este caso, tiene una versión para dispositivo móvil y una versión en web. Edmodo tiene una versión para dispositivo móvil y una versión para web. ¿Sí? ¿Qué quiere decir web? Que lo puedes ejecutar desde un navegador de tu computadora. Y Classroom, que también está disponible tanto en la versión web como en la versión de aplicación móvil. Y bueno, entonces, estas aplicaciones sí consideran la parte del usuario final para instalarse en un dispositivo. Y como tercera y última característica, o sea, como características mínimas, es ampliar los horizontes de aprendizaje, estando siempre un paso adelante de la educación tradicional presencial. Actualmente, con esta fase de confinamiento que ya llevamos más de un año, ahorita, actualmente, en marzo de 2021, Hemos tenido que pasar de la educación tradicional presencial en la que llegábamos al salón de clases y si yo era alumno, entonces me sentaba a tomar la clase y ir siguiendo al docente en el pizarrón o con las explicaciones que daba. O yo, 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 tradicionalista hablando del periodo anterior antes de la contingencia y que se ha estado trabajando para virtualizar toda esa forma de trabajar y pasarla a una plataforma virtual ahora como requisito indispensable para las plataformas y software educativo necesitamos que tenga un área de videollamada porque ahora ya es la forma en la que nosotros podemos impartir y o recibir clase entonces si analizamos todas estas aplicaciones que tenemos aquí en pantalla en el navegador pues podemos verificar que algunas de ellas todavía les falta uno que otro complemento si comenzamos con por classroom esta aplicación al ser de google se puede vincular con meet google meet que es una una herramienta sí que se ha agregado pues recientemente al catálogo de las herramientas educativas de google y pasó a ser de forma gratuita decimos gratuita aunque sabemos que nada es gratis pero así lo catalogan ellos que ahora esta herramienta es gratuita y que está para el dominio público o sea en la versión básica que nos sirve para establecer el videollamadas con muchos participantes sin tener que pagar un peso obviamente al ser una plataforma libre pues tiene algunas limitantes entonces podemos decir que classroom si tiene esta característica de videollamada a través del enlace con google meet y es altamente compatible porque pertenecen a la misma plataforma google ahora hablamos o hablemos de edmodo edmodo es más como un gestor de contenidos temáticos en el cual nosotros podemos lanzar ahí las tareas los contenidos que vamos a tratar dar retroalimentación seguimiento y obviamente llevar la parte de las calificaciones pero si le falta la parte de la videollamada hasta el momento hasta la versión que que me había quedado pues si le falta todavía uno que otro complemento el la siguiente herramienta es módulo esta herramienta es es muy robusta porque tiene muchísimos módulos que podemos ir configurando conforme vayamos avanzando en un curso y pues realmente es muy recomendable porque puedes manejar todo lo que tú quieras cualquier contenido temático dentro de esta pero no tiene un área de videollamada hasta la versión en la que esté yo yo me quedé y bueno hablemos de blackboard que es muy similar a edmodo muy similar también a model que también funciona más como un gestor de contenidos temáticos y por último tenemos microsoft teams que ya hablamos hace algunos minutos de esta contiene como herramienta principal la videollamada entonces estamos hablando de todas estas alternativas que tenemos aquí que hay dos que ya traen de forma nativa o vinculada la aplicación de videollamadas y eso no quiere decir que no se pueda aplicar para los otros softwares sino que tenemos que buscar alguno que sea compatible y que se pueda incrustar dentro de esa plataforma entonces a grandes rasgos yo puedo determinar mediante la experiencia de uso y de usuario que me quedaría más con classroom y con microsoft teams aunque si lo único que necesito es manejar contenidos entonces me voy por model ya que el trabajo que se lleva ahí está muy bien organizado es un software que ya lleva algo de tiempo en el mercado y que nos proporciona un ámbito de trabajo muy agradable y bueno tenemos también el modo y blackboard que también están muy buenos geniales pero considero que el modo todavía le falta madurar un poco en la parte de ahora sí del manejo de contenidos funciona más o se parece mucho por ejemplo una red social y está perfecto también el software para que los estudiantes que están digamos adentrándose a esta parte del trabajo virtual pues lo puedan llevar a cabo lo puedan instalar puedan trabajar en él y no lo vean tan alejado de lo que ellos están acostumbrados a ver en su dispositivo móvil y